vean vean tanto que me lo criticaban algunos que porque estaba feito que porque parecía un cuervo vean hermoso pájaro ya las plumas están casi completas le falta poco para que emplume totalmente ya la colita va bien esta me esta velando y cree que yo tengo comida pero les voy a mostrar un juego que hacemos con el, vean un papelito esta esperando que se lo tire vean vamos a ver vamos a coger el celular con la otra mano para hacer el video ahi esta a ver venga ahi esta lo voy a tirar al aire y el va y lo coge listo paulo cogeo ahi llego vean muestre pues muestre subase pues subase aqui pues a la mano eso muestremelo ahi pues eso bueno vamos otra vez para que vean que si es capaz vean esta pendiente esta pendiente ahi va uy se le volto paselo paselo aqui a ver chuchito ven aca esas son mis atarrayas van en buenas venga muestreme ese ahi se le cayo vamos otra vez a ver listo vean la vida de un pescador también es hacer otras cosas descansar un rato de tejer atarraya y ponerse a jugar con la mascota bueno pues vamos otra vez esta listo ahi va veanlo no lo encontro que quiere este lo que quiere es comida pero ya le dimos es muy velon vamos a ver vamos a ver si le damos comida porque el mantienes velando comida pedacito de patacón para darle aquí esta el patacón este ya es adulto porque es muy vacío vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ahi esta si es una broma a ver pues coja pues coja pues pero cuando encuentra algo que le gusta harto es egoísta ahora dejmoslo a ver que pasa ahora se vuelve egoísta ya egoísta se vuelve creo que yo lo voy a quitar a ver pues subes aquí la mano la mano pues pero esta con desconfianza de que lo quite lo quite bueno al aire pues aire uy no lo cogió ahi esta venga pues aquí la mano a ver pues chuchuito se fue lejos veanlo veanlo la mano aquí están mis atarrayas amigos esta ya va a 362 363 centímetros ojo muy pequeño ya estoy cansado de tejer y este aquí esta la otra y vamos en buenas vamos a ver que pasa vamos a ver que pasa con esas atarrayas ahi esta chuchuito no quiere comer sino al lado de uno chuchuito a ver pues la mano venga se fue se fue esa es la mascota de la casa un animalito que queremos mucho claro que no solo tenemos esa hay otra también y aquí esta la mirla esta es una mirla esta es una mirla esta si esta pichoncita pero ya es mansita y la dejamos nos vemos